Ella es una destacada historietista colombiana cuyas historias íntimas y universales han tenido gran acogida y gran éxito. Incluso una de ellas, Virus Tropical, fue llevada a la pantalla grande. Con ustedes, Power Paola en un reportaje de Álvaro Oliveira. ¡Bienvenida a Presencia Cultural! Hola, gracias por invitarme. Me gustaría comenzar primero por tu relación con el Perú. ¿Cuál es tu relación con la historieta también peruana? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que todos los niños de mi generación o adolescentes nos criamos con la televisión peruana, porque era lo único que llegaba a Colombia en esa época. Así que estaba bastante familiarizada con los programas de la edición, la música que se escuchaba acá. Y la primera vez que salí de mi vida, Colombia-Ecuador, vine para acá, para Perú. Y de una entré como en una movida de conciertos, de rock, de punk, muy interesante. Y cuando empecé a hacer historietas, unos amigos peruanos me dijeron, tenemos otros amigos que hacen historietas y que tienen una revista que se llama Carboncito, les vamos a mostrar tu trabajo. Y fue la primera vez que publiqué en mi vida, fue acá. ¿Qué tan importante fue Carboncito para ti, por ejemplo, para tu carrera? Para mí fue un referente, primero porque tenían un tipo de dibujo que a mí me llamaba la atención, que no solamente el lenguaje, como el texto, hablaba en sí de la historieta, sino el mismo dibujo tenía su propia personalidad. Y a mí me llamaba la atención, sobre todo el dibujo, que fuera distinto, no fuera tan realista, sino que tuviera como también su propia impronta. Y fueron como mis referentes, David Galicchio, Amadeo González, Renzo González, bueno, un montón de historietistas que ahora se me pasan, pero que para mí eran como muy interesantes, cómo dibujaban, cómo contaban las historias. Yo vengo del mundo de las artes plásticas y el mundo de la historieta me parecía mucho más cómodo, más amigable, más solidario. Creo que hay menos dinero de por medio, entonces era como más, nos ayudábamos entre todos. ¿Cómo nace este interés de utilizar el cómic como una herramienta para narrarte, y para narrarle a la gente tus experiencias? Bueno, desde que empecé a estudiar artes plásticas, yo sentía que eso era lo que quería hacer, pero siempre estuvo mal visto hablar en primera persona, y siempre había que hablar como de los grandes temas, del conflicto armado en Colombia, y yo pensaba que yo no podía hablar de algo que no me atravesara particularmente, y que solamente podía hablar de esas cosas si realmente las sentía, si no me sentía fingiendo. Creo que cuando me gradué de la universidad, pude hacer lo que quería, que era hacer eso, trabajar con la autobiografía, que no necesariamente es hablar de mi vida, sino de un contexto social, de una manera de hablar, de una manera de comer, de una manera de relacionarse con el mundo, y no solamente de Colombia, sino de Ecuador, y hablando desde mi perspectiva, que es como mujer, inmigrante, nómada. En tu trabajo se cumple esta idea de que lo personal es político. ¿Hay una intención de hablar de esos temas políticos a través de tus experiencias? Cuando empecé a hacer virus tropical, nunca me imaginé que estaba haciendo una novela gráfica feminista, y que estaba hablando de muchos temas, que no eran solamente de los temas familiares, y creo que eso es lo que más me interesa. No me gusta esta idea de adoctrinar y de decir, ustedes tienen que pensar de esta manera, sino cómo mis propias experiencias o mi manera de transitar el mundo puede ser una lectura distinta para vos o para otra persona. Me gusta más cómo qué le sucede a la otra persona con su propia experiencia, cuando uno se siente reflejado. Son temas que me interesa trabajar, siempre me ha interesado como temas que me pasan a mí, es como inevitable hablar de la migración, o hablar del feminismo, o hablar del conflicto, de cosas que estamos viviendo todos en este momento. Creo que siempre que uno está creando, uno está tomando partido, y está diciendo algo, por más que no se dé cuenta. ¿En algún momento has sentido que expusiste tu vida o expusiste a otros demasiado? Hay un grado de exposición que de hecho sí me ha afectado, sobre todo con la película, como al final de la película siempre hay unas charlas y uno termina hablando, y es inevitable que la obra y la vida, uno poderla dividir, como que está todo muy mezclado, pero también siento que los traté con mucho cariño y que también es autoficción, porque uno realmente hace como una acotación y un corte al contar una historia. Yo no estaba pensando qué iba a pensar mi familia, sino en función de la historia, cómo puede funcionar como historieta. Pero la gente igual se acerca y se siente identificada, que es muy lindo, y piensa que me conoce, que también es un poco fuerte, ¿no? Como que a veces digo, pero esa no soy yo tal cual, porque seguramente si le preguntas a cualquier persona de mi familia la misma historia, cada uno lo contará de una manera distinta y será otra historia. Que debe ser también un trabajo para uno mismo súper enriquecedor, ¿no? O sea, el repasar tu vida y comenzar a trabajar sobre ello, ¿no? Sí, es muy interesante. Creo que eso es lo que más me interesa del trabajo, porque creo que el camino de esta vida es conocerse a uno mismo, y es la única manera de poder entender a los demás, entender uno cómo funciona. Uno no puede saber qué es el sufrimiento si no ha sufrido, uno no puede entender qué es el amor si no ha amado, entonces la única manera es conociendo esos sentimientos, emociones en uno mismo para poderlos entender en los demás. Y a mí lo que me gusta del trabajo, de trabajar con mi propia vida, es que puedo reinventarme, puedo decir, bueno, listo, ya hasta aquí llegué, voy a empezar a narrarme a mí desde otro lugar y a mirar desde otra perspectiva, y eso me ayuda a mí a también ser otra persona. Tú pasaste de las artes plásticas, de la academia, digamos, al lenguaje del cómic, ¿no? ¿Qué sentiste que te daba el cómic para hacer este vuelco, no? Yo pienso que el cómic tiene algo que es más popular y que puedes comunicarte directamente con el lector y que la pintura o las artes plásticas tiene todavía un mundo muy pequeño, reducido, es un poco snow, como que un poco me cansé de tener que hacer parte de una galería, tener que sentarme en la mesa con yo no sé quién para qué hacer, yo no sé qué, como que el arte, amo el arte, pero el mundo del arte no, no me gusta, y yo sentía que en el cómic sí podía comunicarme con las personas tal cual lo que quería decir, que era una comunicación mucho más directa, que el mensaje era clarísimo. Lo que me daba miedo era no poderlo hacer bien porque es mucho trabajo, de hecho yo creo que es mucho más trabajo que ser una artista plástica en realidad, porque necesitas mucha concentración, encerrarte, alejarte un poco del mundo para poder hacer una novela gráfica. Tu forma de dibujar es muy particular, tienes un estilo bastante propio, alejado del hiperrealismo, ¿cómo fuiste encontrando este sello en tu dibujo? Mi madre era como coleccionista de arte popular, entonces siempre me llamó la atención como el arte primitivista, naif o de gente que no se considera artista, sino que es como un oficio, muchas artesanías y sobre todo latinoamericanas, entonces hay como una referencia clarísima con ese arte religioso medieval y esta cosa que tiene que ver con el arte popular latinoamericano, el arte inca, mochica, chipcha, de diferentes culturas que uno no estudia eso, pero a mí siempre me llamó la atención como nuestra propia historia del arte que deberían a uno enseñarle, porque es mucho más valiosa o me parece mucho más interesante que lo que a uno le meten en la escuela de artes. Y el haber estudiado también artes plásticas me dio como una libertad de poder dibujar a mi manera, como me interesaba que tuviera mi propio lenguaje y que esa manera de narrar no solamente estuviera en la escritura, sino también en el dibujo. Perfecto, muchas gracias por estar en Presencia Cultural. A vos, gracias Álvaro. Gracias.